La selección argentina no encontró en los primeros 45 minutos la tranquilidad de poder desarrollar un juego que lo invite a jugar para ganar y no a la desesperación de querer ganar los partidos. Es decir, esa argentina sale Messi, salen futbolistas a querer definirlo al partido con apresuramientos que ante un adversario que si bien no cuenta con grandes futbolistas, pero sí con un entrenador que trabaja muy bien, que reduce bien los espacios, que es prudente con la pelota y nos complicó y por suerte ya estamos para jugar el partido ante Bélgica. Bélgica es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene una buena dinámica, pero no me da la impresión de tener una idea clara de a qué juegan. Cada partido de un mundial se hace complejo, pero siento también que si me tocara a mí elegir a contra quién quiero jugar de todo lo que están, y yo creo que Bélgica sería el más accesible por el estilo y por la modalidad del fútbol argentino. Colombia y Brasil llegan desde dos lugares totalmente diferentes. Un entrenador como el brasilero que trabaja sobre las individualidades, en el sacrificio, en la recuperación, en el esfuerzo, pero que tampoco estratégicamente maneja bien los espacios. Todos los partidos se le hicieron a Brasil muy, muy complicados. Creo que estratégicamente no tiene resuelto nada y que todo lo hace y lo refuerza por su historia, por su técnica, por su genética de jugadores brasileros y porque tiene una enorme capacidad arriba de desnivelar. Colombia diferente. Colombia se plasma desde un entrenador que tiene más ambiciones estéticas en el juego, que quiere jugar bien y que ha aparecido James, un futbolista que ya lo conocíamos en Argentina porque había jugado en Banfield, que ha llamado terriblemente la atención por una enorme categoría y un crecimiento que lo hace un futbolista de élite. Yo creo que es la gran revelación del torneo hasta ahora. El partido será muy interesante y habrá que ver si Colombia es capaz de imponer su estilo. Si Colombia juega como Colombia quiere y como su entrenador quiere, será un compromiso muy difícil para Brasil. Yo diría que Alemania es el único equipo que tiene convencimiento y claridad de ideas dentro de la cancha. Sus futbolistas están totalmente convencidos y su entrenador cuál es el camino. Lo que no encuentro en Alemania son las grandes figuras que alguna vez tuvo para resolver los partidos. Si no está el gran delantero ni el gran volante creador que pueda definir un partido. Le toca enfrentar a otro de los poderosos, al fútbol europeo. Francia con figuras y futbolistas excelentes. Pero también sin ver yo en Francia una idea de desarrollo de juego. Si no hay una estrategia clara, juegan por impulso, por creatividad individual, por improvisación. Pero tiene jugadores que se hacen respetar porque son futbolistas de una gran trayectoria y será un partido duro, un partido difícil. Tiene Holanda una enorme ventaja quizás que no lo complican las responsabilidades de este tipo de confrontación. Todos sus futbolistas están acostumbrados. Hay en Holanda una historia formativa de jugadores que desde la aparición de Rino Mitchell y la naranja mecánica vienen vendiendo jugadores y siempre son fuertes a nivel de selección. y siempre crecen desde una escuela formativa con un gran desconocimiento. Por lo tanto lo de Costa Rica será un enorme desafío, un enorme desafío. Pero para mí ya es un adelanto en su historia muy importante de arribar a estar entre los ocho mejores. Lo de Costa Rica para el mundo ha sido una sorpresa. Los que conocemos, Centroamérica sabemos bien, o el Caribe o la CONCACAF. Hay países que tienen muy buenos jugadores. Y Costa Rica es uno de los países de muy buenos jugadores. Ocurre que a veces no se encuentra el entrenador, no se llega a conformar un equipo, pero cuidado con los ticos que juegan bien al fútbol. Gracias por ver el tema. Gracias. Gracias.